¡Hola! Me das otras tres papas gigantes, por favor Dos hamburguesas na me kuseyín Me das tres heladitos con la leyenda Salvemos a Krilin y me das... ¿Qué pasa? Estoy comiendo Pero si es la hora del lunch ¿Cuál es la hora del lunch? Eso fue hasta una hora y sigues tragando ¿Ah, sí? Ok, ok, bueno, este... ¿Me los pones para llevar, por favor? Sí, en una bolsa discretita de esas de papel De esas que nos traspasan Sí, porque es que los de la producción luego me regañan Sí, donde no se vean Sale, ya sabes, luego te doy tu propina Aca bien generosa Sale, gracias, eh Ok, ok, ya estoy listo ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire, ¿no? Sí, ya estamos al aire ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo De Dragon Ball Zerovers 2 Yo soy Epsilon Garnacha Y el día de hoy continuamos En el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ok, casi me voy por el barranco Pero no pasa nada Traigo amortiguadores integrados en caso de que me caiga Así que, en todo caso, si me caigo No me duele Traigo amortiguadores integrados Continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? Estaba yo en Namekusei Jin Muy feliz Muy contento, por cierto Atrapando a otro gordito como yo Llamado Dodoria Pero se me escapó Se me escapó el muy infeliz Así que, bueno Tuve que darle una buena paliza Nada más para que no se siga Escapando Pero tengo el leve presentimiento De que las cosas se van a poner cada vez Más Y más Y más interes... Trunks Trunks, ¿eres tú? Pero, pero Pero... Trunks Eh, señor patrón Trunks ¿Qué está haciendo? Pórtese bien No puede creerlo El patrón Trunks Se unió a las fuerzas especiales Ginyu No puede ser Devuélveme mi cuerpo El error de Trunks Derrota a todos los enemigos Si me matan Como siempre Si me matan, pierdo ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una misión En la que te digan Si te matan ganas? O algo así, ¿no? ¿Por qué todas son Si te matan, pierden? ¡Ey! Deja al señor Goku Por favor Es mi superior Es mi deber Como oficial de policía Defender A todos Los insurgentes A todos los insurgentes ¿Por qué insurgentes? No Defender A todos los compañeros Policías Oficiales Aunque Goku no es nada de eso Pero es mi amigo Y aparte es el señor Goku ¡Ay! Que la fregada ¿Por qué? ¿Por qué me quiere golpear, señor? ¿Yo qué le hice? No debería golpearme Sea respetuoso de la ley Por favor Si no respeta la ley Me lo voy a tener que tranquear Además, vea Qué manotas tengo O sea, usted se da cuenta De las manotas que tengo, ¿no? Sí se da cuenta ¿Por qué? Si ve las tremendas manotas que tengo No se porta bien, señor Debería, eh Debería portarse bien Nada le cuesta A ver, vamos a ver Si podemos hacerle un combo infinito Mira Sí se puede Sí se puede, eh Lástima que no le va con casi nada de vida Lástima que en un combo de... ¡Ay, caray! Eh, ¿usted quién es? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Ya entiendo Como es la situación Le cambiaron el cuerpo Míralo Perdón, es que acabo de comer Y como que no me... Como que no había... Es que... Yo sí pasé el examen De la academia de policía No vayan a pensar mal No, no, no Sí pasé el examen De la academia de policía Pero a veces No sé No sé A veces no puedo pensar con claridad Normalmente cuando tengo hambre No pienso con claridad Así que disculpen ustedes Disculpen ustedes Y aquí voy a hacer el paréntesis De que yo ya sabía Que él era Ginyu Y esto lo digo Porque luego hay cada... Despistado en los comentarios Como que no tienen la capacidad cerebral Para entender el sarcasmo Y ponen en los comentarios ¡Epsilon! ¿Cómo es posible que no supieras Que él era Ginyu? ¡Sí lo sé! ¡Qué caray! Se llama sarcasmo Estoy actuando Porque soy el Filongarnache ¡Ahora sí! ¡Regresamos al papel! ¡Matamos a Giz! Que es este guaboso Rojito ¡Yummy! ¡Yummy! O sea, hasta se me antojó Ese... 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 Ese color rojito Lo hace ver como que está enchilado Y yo tengo ganas De unas papas con chile Entonces... Entonces... Como que sí se van a... Van a matar a... Van a matar a Trunks ¡Van a matar a Trunks! ¡Van a matar a Trunks! ¡Van a matar a Trunks! ¡Señor Trunks! ¡Patrón Trunks! ¡Espérese! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! No te metas con el patrón Trunks ¿Eh? No te metas con él No te... Metas con él Voy por Ginyu Digo, voy por el otro Por este Por este de aquí ¡Ey! Ve por él No tengo resistencia Se me olvida Que este mono No tiene resistencia ¡Ya muere! De una vez por todas ¿Le atiné? Sí le atiné Claro Claro que le atiné Ahora Esto se acabó Se acabó, ¿no? Se acabó Ahora sí puedo matar a este ¡Le va a caer todo el peso de la ley encima, señor! ¡Relájese! ¡Relájese! Miren Ahí le va a una Genki Dama Nada más para que no se sienta excluido ¡De mi poder! Se la metí en la jeta con todo y puñetazo, ¿no? Hasta creo que se la metí en la boca así de trágatela ¡Y mata! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero qué tiempo de reacción, eh! Ponerse justo en el lugar correcto ¡Qué tiempo de reacción! ¡Y los! Bien hecho Bien hecho, Trunks ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo lo que digo es Si mi mono está viendo esto ¿Por qué no hace nada al respecto? Ah, no, pues es que Así es como tenían que ocurrir las cosas Por eso no hice nada Por eso yo no hice nada Y Yo me tengo que encargar de De tarles, nada más Pero es que en realidad No debieron pasar O sea, yo sé que las cosas así debieron haber sucedido Que absorbieran a Que cambiara cuerpo con Goku Pero ya estaba muy tocado, Goku ¿Por qué? ¿Por qué no lo detuve? Lo hubiera detenido Y ya se hubiera arreglado Además es menos trabajo para mí No sé Se me durmieron las cabras Y debí haber detenido esta batalla Desde el principio Pero no lo hice Porque a veces estoy medio maje, ¿no? Se me durmieron las cabras Hubiera sido menos trabajo para mí Si lo hubiese hecho ¡Oh! Ya me lo soné ¡Ah, me lo! ¡Uy! Pero se me acabó la resistencia ¡Gracias, eh! ¡Gracias! Se me acabó la resistencia ¡Qué poquita resistencia tiene este mono! Tengo que ponerle más Definitivamente A ver, vamos a buscar ¿Quién tenemos por acá? ¿A quién tenemos por acá? Está Ginyu Dándole en la torre a Goku Al pobre de Goku Pero con una de estas Con una de estas me lo sueno Mira nada más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es así! Cuando atinas los ataques definitivos Esto es tan bonito Mira ya ¡Valió! Se lo cargó, eh Se lo cargó ¡Adiós! Un manotazo y se murió ¡Bien! ¡Bien, señor Goku Barney! Con cuernitos ¡Lo logramos! Lo acabamos de lograr ¡Ay, caray! Se quiere cambiar su cuerpo conmigo No, no, espérate No, espérate Si no tengo este cuerpo No voy a poder comer tanto Como quisiera ¿Y ya? ¿Todo está solucionado? Todo está arreglado Todo estaba perfectamente calculado O sea, yo no me muevo Porque yo ya sabía Que Goku iba a lanzar una rana Por eso no me movía No crean que no me moví por menso No No me moví Porque ya sabía yo Que Goku iba a lanzar una rana Ok, eso No sé Si se llame rana A lo mejor se llama diferente Este, Tarles se enojó ¿Le dije Bardak? Sí, le dije Bardak, ¿verdad? Le estuve diciendo Bardak Y en realidad no es Bardak Es Tarles Bueno ¡Eh! A fin de cuentas es lo mismo No todos se parecen Todos los Todos los que se parecen a Goku Son malos Son buenos Se portan mal Hacen cosas que no deben Ah, en fin Soy policía Eso no me importa Epsilon Garnacha Al rescate Señor viejito Todo quedó solucionado Por lo visto Parece que Tarles y Slug Están colaborando con Togway Mira Señora Apenas se da cuenta de eso A ver Para poder entrar a la siguiente misión Me doy cuenta Que tengo un pequeñísimo problema Y es que la ropa que tengo ahorita mismo Creo que me quita toda la resistencia Porque de verdad no tengo nada Miren Esta De Trunks Me quita 3 de resistencia Este me quita 5 Este me quita Otros No puedo creer No, pues con razón Tengo tan poquita resistencia A la ropa que me puse Me la quita toda Entonces Vamos a hacer un pequeño cambio Me voy a poner ropa Que me dé resistencia Miren Por ejemplo Está esta Vamos a ver si hay otra Porque la del gran Se llama Pues como que no me gusta mucho Esta está buena también Pero Ah Que tristeza Que No me guste Está tan fea Y no me gusta nada Super golpes Podría ser esta A ver ¿Cuál otra hay? Pues podría ser esta Miren Esta me da 2 de resistencia Esta Mira La de Goku Esta chamarra Al cabo sigo pareciendo Oficial de policía Pero en descanso Ahora soy del FBI Me ascendieron Me ascendieron Mira Los pantalones del gran Saiyaman Me hacen ver muy flaco Pero también sirven Y esta también sirve Creo que me puedo poner Estos Aunque la del gran Saiyaman Me da un poquito más Me voy a poner estos Estos de acá Que vimos Estos me los voy a poner ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que me dé resistencia Algo que me dé resistencia Lo malo es que Lo que me da resistencia Me quita ataque básico ¿Sabes? Eso es lo único malo Todo lo que me da resistencia Y este me da Super golpes Yo no necesito Super golpes Yo quiero Nada más resistencia Y no hay nada Que me dé resistencia Este me da un poquito Más de resistencia Y me quita mucho De De ataque básico Pero ahorita voy a poner Algo que lo compense Por ejemplo Este Me da ataque básico Me da Pues sí Este Podría ser uno Traje piloto salvaje Pues me lo pongo Vamos a ver Qué tal funciona esto ¿No? Capaz que Que sí me ayuda Porque las Las Cucu Las Cucubank No me No me sirven mucho Los estalludos Cucu Así que Me quedo con mis Pesas de 40 toneladas Y me voy a ir Me voy a ir Con esta resistencia Que llevamos Ahorita mismo Creo que puedo Asignar más puntos De habilidad O ya los Asigné todos No Ya los Asigné todos Vamos a intentarlo Así con esta ropa Ve Sin querer Como que sí Combina Eh Sin querer Queriendo Como que sí Combina Hola Me ascendieron Ya no soy un oficial De policía Cualquiera ¿Sabes? Ya no soy un oficial De policía Cualquiera Ahora soy como que Del servicio Secreto Soy como policía Encubierto Ahora como del FBI Soy del FBI Así Me gusta Me gusta Soy del FBI Viejito Me ascendieron Soy del FBI Porque ya soy más Ve nada más que estilo Nada que ver Nada que ver Con el otro Muy bien Ahora ponerte a trabajar Gracias Denme mi chamba Ahora contra quién Voy a pelear Gana un poco de tiempo La lucha frenética De Nail Reduce la salud De Freezer Hasta cierto punto Uy Es que voy a pelear Contra Freezer Sí claro Claro que sí Esto se merece Que tenga un poquito Más de resistencia Mira ¿Qué comparas? Ahora sí tengo Un montón de resistencia Más A comparación De la que tenía Antes O sea Nada que ver La resistencia Que tengo ahorita Con la que tenía Antes Vamos 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 Eso 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 ¡En qué paliza! ¡En qué paliza le estoy metiendo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Puros manotazos! Vamos Lo mando a volar Y una de estas Y se muere Una de estas Y se muere Y se murió ¡Ay! No se muere Es inmortal No puedo creerlo No puedo creer que sea inmortal Desgraciado ¿Por qué? Porque lo único malo es que ahora Gracias a la ropa que me puse Sí tengo un montón de resistencia Pero ahora Lo que no tengo Es Ki Si se dan cuenta Ahora lo que ya no tengo es Ki Ya me quitaron muchísimo Y por culpa de eso Ya no me voy a poder transformar En desbloquear potencial Pero no importa En este punto Creo que me va a ayudar Un poquito más La resistencia Que el Ki Bueno A mí personalmente Me gusta más Tener un poquito más De resistencia Que el Ki Y más cuando se trata De pelear contra enemigos Que son realmente Poderosos O sea Este Freezer No estoy hablando de este Freezer Estoy hablando del Freezer Que va a salir más adelante Ese sí va a estar peligroso Entonces No la vamos a llevar tranquilos A ver a qué horas Dejan de platicar ¿Eh? Hasta que se les pegue La gana de ponerse a platicar Bien Yo cargo una Genkirama A ver A ver si le atino A ver si le atino Ahí va Ahí va Una, dos Una, dos Una, dos Ahí va Ahí va Ahí le atino ¡Oh! Sí le atine Qué buen cálculo Qué buen cálculo Rinal Me acabo de aventar Ahora Ahora Ya se callan Por favor Ahí está Ya por fin se callaron Ah Nail Murió Desgraciadamente Y ahora Freezer viene por mí ¿A quién le dijo Maldito? Viene por mí ¿No? Sí Sí Freezer viene Ah, ah, ah No entendí ¿A quién le dijo Maldito señor Freezer? Disculpe Disculpe la duda ¿A quién le dijo Maldito? ¡Oh! Subí a nivel 22 Subí a nivel No, pues entonces Si subí a nivel 22 Yo creo que es buena idea Que me asigne los atributos De una vez ¿No? Porque Freezer cada vez Se va a ir enojando más Yo no quiero conflictos Señor Freezer La verdad Yo Me gusta partirle la cara No le voy a mentir No le voy a mentir Me gusta mucho partirle la cara Mejorar atributos Mejorar atributos Lo que podría hacer Lo que podría hacer Es asignar todos estos atributos A la resistencia Y ponerme la otra ropa que tenía Pero no No lo voy a hacer Mejor Me voy a quedar con esta ropa Y me voy a poner Aquí En Ki Tenía 2 Me voy a poner 10 No, pues sí Yo creo que con 10 Es suficiente Con 8 Pues ahora ¿Para qué tanto? Y 1 Y 1 Así Así me gusta más Listo Atributos asignados Puedo seguir Viejito Démosle Démosle caña A ver Ahora sí Señor Freezer Este ¿A quién le dijo Maldito? Me quedé con esa duda ¿Sabes? Y si no me la responde No voy a poder dormir Y si me quedo con la duda Y no puedo dormir Voy a tener que comer por estrés Y no me gusta comer por estrés No, no, no me gusta Estos desgraciados Tienen las esferas del dragón Quiere decir Uh Habrá que quitárselas Mataron a Krillin Antes de tiempo Así que Habrá que quitarle Las esferas del dragón Miles ambiciones Tarles y Slug Derrota a todos los enemigos Estos dos desgraciados Se van a tomar las frutas Las guanábanas del poder Y aparte mataron a Krillin Antes de tiempo Así que Se merecen morir Cualquiera que mate a Krillin Se merece morir Porque no O sea no se vale No se vale Que abusen del más menso No Eso no Se perdona para nada No, no, no No debería ser así la cosa Sí sabe señores ¿No? Usted sí entiende Que las cosas No deben ocurrir así El que mata a Krillin Es trampa La verdad Matar a Krillin es trampa Pobrecito Abusan del más Menso del juego Y eso no es justo Para nada señores Slug Entiéndalo Entiéndalo De una vez ¿Le podría atinar esta? Si se latino Ya la hice Sí Sí la atiné Vean la cantidad de vida Que le bajo Yo pensé que la raza De Mayun Buu No bajaba mucho Con Rafa Gasquí Pero ahora me doy cuenta Que estaba equivocadísimo Equivocadísimo señores Slug Equivocadísimo Equivocadísimo Oh Ese combo Nunca lo había hecho Ese combo Es la primera vez Que lo hago Y se ve bien Ya es inmortal Eslo Uy no puedo creerlo Entonces vámonos Por el otro Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Se lo atinas Se lo atinas Se lo atinas Bien Excelente Si dijo a los dos Con poquita vida Se me va a facilitar El trabajo más adelante Se me va a facilitar Wow Que buen combo Ese me gusta Ese me gusta Ese combo me gusta A ver A ver Quiero volver a hacer ese combo A ver Espérenme Ahí está Ese me gusta Ese combo me gusta Dado reguilete Mira Reguilete Golpe Reguilete Ah que la Déjenme probar mis combos Caray Reguilete Combo Reguilete Eso Me gusta Reguilete Combo Reguilete Combo Ese combo si me gusta A ver A ver A ver A ver Ya a ver A que ahora se mueren Dejan de parlotear Señores Dejan de parlotear Respeten a la ley Ya me subieron de rango No deberían hacerme enojar No sé si entiendan Las consecuencias De sus actos Pero no deberían Hacerme enojar Y tampoco deberían Abusar del pobre Chiquito de Gohan Es un niño Dejenlo tranquilo Métanse con alguien De su tamaño Como yo Métanse con alguien De su tamaño Caramba A ver tú ¿Qué quieres? A volar Se ha dicho Y usted también A volar Se ha dicho Yo nada más Los mando a volar Para que se alejen Del niño Así yo defiendo Al niño Simplemente los mando A volar A volar Hoy no Pues el niño Se defiende solo El niño El niño se defiende Muy bien solo Así que Creo que le bajaré Ah ya mira Ya se puede morir Ahí va Combo Y bien Reguilete Reguilete doble El reguilete doble Se va a llamar Ese combo Así se va a llamar A partir del día Reguilete doble Reguilete doble Wow Que bien Que bien Me gusta Me gusta este combo Y ahora Ay Ay Se enojan Si claro Cállate No te rías No tienes permiso De reírte Se me están Me están colmando La paciencia Ustedes dos No se si se den cuenta Pero me están Ahora estoy solo Ahora estoy solo Contra los dos Ahora si estoy solo Contra los dos A ver Me lo voy a sonar Me lo voy a sonar Vamos a hacer Que se gaste su resistencia Haciéndole combos infinitos Es la mejor forma Yo se que casi No le bajas vida Pero Haces que se gaste Su resistencia Y eso es justo Lo que yo necesitaba Bien Hacer que se gaste Su resistencia Es lo mejor Que puedes lograr En una batalla Vamos 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 Bien A ver Voy a tratar de bajarle Más vida que eso Oh Y el que no tiene resistencia Soy yo El que se quedó Sin resistencia Soy yo Ok estoy en problemas Estoy en problemas Así que Vamos a relajarnos Un poco Así Bien Bien Puro combo No requiero Ay ya Se acabo Trunks Llegas tarde Llegas tarde Trunks Esto ya estaba Ya era pan comido Llegas muy tarde Para quitarme la gloria Seguramente De verdad Ya no te ocupo Ya no te quiero aquí Llegaste Tarles ya Tarles ya Se lo cargó Se lo cargó Se lo cargó Muérete Ya Adiós Ahora falta uno Que está por acá No sé si ayudarle a Trunks Es lo único Que quiere es quitarme La gloria Así que No lo sé Como que no me dan Muchas ganas De ayudarle Pero bueno Para que vean que soy buena gente Le voy a lanzar Una super bola Evanescente Y si le atino bien Y si no Ni modo No si le atiné No si le atiné A ver otra 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 A ver si le atino A ver si le atino A ver si le atino Si le atino Si Si le atino Porque es muy inmenso Ni siquiera se mueve del lugar Ni siquiera se mueve De donde está Vamos Vamos señor Usted no sabe el poder Que tienen los gorditos 40 Toneladas De puro poder Estoy relleno De autoridad Y de poder Usted piensa Que estoy gordo No Estoy lleno de poder Que es diferente Ya se enojó Se enojaron Los dos se enojaron Y nosotros también podemos Como carambas No Aunque ese poder Que hizo mi mono No sé de donde lo sacó No sé de donde lo sacó Si yo no lo tengo equipado Pero bueno Bueno Si lo hizo Pues es porque lo tiene No Ah pero que buenas batallas Estoy contento Por dos cosas Número uno Las buenas batallas Número dos Que ya me subieron El sueldo Porque me ascendieron Ya no soy un policía Cualquiera Adiós a estar Levantando infracciones A los peatones No 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 Ahora Soy De el FBI Así que puedo hacer Lo que se me pegue Mi regalada gana Menos Volar Todavía no tengo permiso De volar Eso desgraciadamente Todavía no me lo dan Pero bueno No lo necesito No lo necesito del todo Ya soy más poderoso Y ahora voy a ganar Suficiente dinero Para comer Como Dios manda Así que hasta aquí Voy a dejar El capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Saben que pueden Dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo Al canal Ya saben que está A punto de salir El DLC 3 De Dragon Ball Xenoverse Aunque Bandai No ha confirmado Nada del todo No está confirmado Del todo Por Bandai Que la fecha De lanzamiento Del DLC 3 Pero vamos a estar Al pendiente De eso Para que no se preocupen Que lo vamos a traer Al canal Y vamos a continuar La historia Con la raza De Freezer O sea con el Epsidon El chido El chido De todos Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao No se olviden De dejar su like Y apoyando la serie Ayudas a que Dragon Ball Xenoverse Salga más continuamente Eso es todo Ahora Algún gesto De Majin Buu Que tenga por aquí Tirar un beso No Luego me van a Acusar de Acoso sexual Me van a acusar De acoso Agacharse Ah sí Porque estoy cansado Parece que me anda Del baño Es que la verdad Ya me andaba del baño Así que No llego al baño Y me voy a hacer aquí No llego al baño No llego al baño No llego al baño